En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros. Recuerdo una gracia que tuve estando en el seminario estudiando el tratado de Deo I, que es acerca de Dios I. Después está el tratado de Deo Trino, acerca de Dios Trino, el mismo Dios, pero estudiado bajo distintas ópticas, si se quiere. Entonces cuando uno estudia el tratado de uno, va viendo las perfecciones de Dios, su inmutabilidad, su suma sabiduría, su omnipresencia, su suma grandeza, su omnipotencia. Bueno, todas las cuestiones de la suma teológica hermosísimas y realmente algo muy atrayente. Y en un momento dado, simplemente fue esto, nada extraordinario. Pero fuera de clase me vino la idea de que Jesucristo, nuestro Señor, es todo eso. O sea, toda la perfección que tenemos que conocer hasta donde podemos en esta vida, y sobre todo tendremos toda la eternidad para que no nos alcance para eso. Todo eso es Jesús, todo eso es Jesús, en quien está, como va a decir San Pablo, la plenitud de la divinidad. ¿Por qué digo esto? Porque no nos podemos cansar de meditar y de contemplar la vida del Señor. Si me estoy cansando, puede haber algún tipo de cansancio, pero entiéndase en el sentido de que ya como que me aburro o que no le encuentro cosas, ¿cómo no lo voy a encontrar cosas nuevas, cosas hermosas, cosas maravillosas, al mismo Dios hecho hombre? Jesucristo es nuestro Dios. Entonces, si no me atrae ya la persona del Señor, no digo que les esté pasando, sino simplemente para que cada meditación y contemplación, y cada vez que piensen en el Señor, en definitiva, lo hagan con esas ganas de descubrir ese tesoro que tenemos en el Señor, ese tesoro que es el Señor nuestro Dios. Vamos a contemplar en esta oportunidad, en este día, el bautismo de nuestro Señor. San Ignacio hace una referencia breve en el número 158 y nos remite al final del libro de los ejercicios, donde están todos los misterios, en el número 273. Hago notar aquello que dice el santo en el número 163. La materia de las elecciones se comenzará desde la contemplación de Nazaret al Jordán, tomando inclusive, que es el quinto día, según que se declara en lo siguiente. Bueno, está hablando del quinto día de la segunda semana, en los ejercicios típicos de 30 días en retiro. Pero, a lo que obvio es que veíamos ayer entonces, las reglas para hacer elección, y San Ignacio nos invita ahora a meditar, a contemplar misterios de la vida del Señor, donde se ven mucha generosidad de parte de él, mucha entrega, mucha renuncia. No, todavía no llegamos a la cruz, pero sí, ya salimos de la vida del Señor, de la vida oculta en Nazaret, una vida, sí, de humildad, pero una vida de cierto recogimiento, con su madre, con ese paraíso en la tierra, como la llama a San Luis María, apoyada, por supuesto, en los padres de la iglesia, a María Santísima, el paraíso de Jesús en la tierra. Bueno, comienza ese darse del Señor a la vida pública, con todo el sacrificio que conlleva, entonces nos puede a nosotros, estas meditaciones, estas contemplaciones, también ir ayudando a ser generosos en la elección de la cosa que tengamos que elegir, o incluso ir preparando el terreno para la reforma de vida, que, como algo dijimos, ya son elecciones pequeñas de cosas que hay que ir acomodando, como decía alguno en el comentario que empezó a tener la idea de que tenía que hacer un horario, perdón que no me acuerdo el nombre, lo leí hace un ratito, son muchos los comentarios, gracias a Dios, que tenía que hacer un horario, que tenía que hacer un horario, empezó por eso, poniendo horario, bueno, después irá saliendo, pero ese acto de la voluntad, ese es seguir una moción del Espíritu Santo, de ir ordenando, ¿no? Ya vamos a hablar también un poco más al detalle cuando veamos la reforma de vida, la próxima plática. Pero bien, todo esto del Señor, su sacrificio, su entrega, me ayuda para ir concretizando propósitos, para ir entonces dejando lo mejor sentado que se pueda, faltan todavía varios días para terminar, pero terminamos el ejercicio con un plan, con una cosa así, bueno, esto es lo que yo he visto que Dios me pedía. Repito, el Señor entonces en estos misterios nos ayuda a esa generosidad, a esa entrega. La historia la va a traer San Ignacio brevemente, como digo, en el número 273 y siguiente, nosotros vamos a frenarnos un poquito más en el bautismo del Señor, que está entonces en el número, capítulo 3, versículo 13, 17 de Mateo, lo trae también Marcos 1, del 9 al 11, y Lucas 3, del 21 al 22, vamos a Mateo, que es un poco más extenso. Entonces dice así, vino Jesús de Galilea al Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Juan se oponía diciendo, soy yo quien debe ser por ti bautizado y vienes tú a mí. Pero Jesús le respondió, déjame hablar ahora, pues conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Bautizado Jesús salió luego del agua y era aquí que se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como paloma y venir sobre él, mientras una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Bueno, conocido el misterio, sin duda, pero lo vamos a profundizar, porque siempre entonces tenemos esa petición, ¿no?, del conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga. Para la composición del lugar nos puede servir el mapa que ya conocemos, este mapa de Tierra Santa. Ya sabemos que Jesús, en este caso, hizo el viaje del norte al sur. Aquí está un poco más ampliado directamente el sur, de ahí en Karim, a donde fue al lugar San Juan Bautista para hacer el bautismo del Señor y los demás bautismos que él estaba predicando. Algunas fotos del río Jordán, que pueden servir para mejor ubicarnos. Tenemos que ver al Señor allí, bajando las aguas, con toda esa humildad. Puede haber sido un bautismo por inmersión, o el bautismo arrojándole algo al Señor, como mejor crean que les pueda ayudar. Pero, imaginarse al Señor ahí, ya vamos a decir algunas cosas más sobre la humildad de nuestro Señor al presentarse como un pecador más. Bien, y algunas pinturas que pueden servirnos. Tratando entonces de profundizar por medio de la imagen, por supuesto, de estar más presente en el misterio y mirarlo con los ojos del alma, el misterio también, ¿no? Tratar incluso, como nos decía San Ignacio, aplicar los sentidos, gustar y oler y gustar la divinidad. Es decir, percibir cosas que a los ojos solamente no se ven y en las pinturas están expresadas, ¿no? Las pinturas están hechas desde la fe. El primer punto va a ser la partida del Señor. O sea, el Señor que deja a su madre para comenzar su vida pública. San Ignacio lo va a decir así en el número 273. Cristo nuestro Señor, después de haberse despedido de su bendita madre, vino desde Nazaret hasta el río Jordán, donde estaba San Juan Bautista. Bueno, es muy interesante cómo pone San Ignacio esto de la despedida, ¿no? Meterse en la historia, cómo habrá sido ese momento tan importante de la vida del Señor, tan doloroso, tanto para Él como para su madre. La relación de Jesús con María era especialísima. No solamente como cualquier relación de un buen hijo con su buena madre, sino mucho más. Decía recién, no su paraíso en la tierra fue María, la Inmaculada. Bueno, y madre, con todo lo que eso implica, ¿no? Era un dolor para Él partir, partir hacia la misión, partir hacia la vida pública. Podemos ver en el Señor, por supuesto, una voluntad firmísima. Hablábamos de voluntad en tercer binario. Bueno, el sumo ejemplo de esto es el Señor. Cuando llegó el momento, ya estuvo oculto todo el tiempo, que había que estar oculto, obviamente porque esa era la voluntad del Padre, pero cuando hubo que salir y enfrentar e ir a la batalla con gente que no lo conocía, que lo iba a tratar mal, que lo iba a perseguir y que lo iba a matar, Él, cuando debió hacerlo, lo hizo, sin dilaciones, sin componendas, sin subterfugios, sin lentitudes. La voluntad del Señor es perfectísima, que nos tiene que ayudar a nosotros. No podemos poner, por supuesto, en sus pensamientos esto que Él mismo dirá después. Para que conozca el mundo, que yo amo al Padre y que cumplo con lo que me ha mandado. Levantaos y vamos de aquí. Juan 14.31. Era la voluntad del Padre que Él partiera. Entonces, Él partió. Y aquí también notar que el sacrificio no era solamente de Él, sino tenía que hacer su fiebre a su madre, lo cual implica todavía más dolor para Él. Porque, claro, por el amor que le tenía a su madre, y sin embargo era la voluntad del Padre. Y así lo hizo. Bueno, meterse en la historia, lo que habrá sido ese último abrazo, ¿no? Sabían los dos a qué iba Jesús. Bueno, realmente, para estar ahí, ¿no? Y para ver cómo aplicarlo a la vida de uno, las veces que hace falta esas separaciones. Entonces, el escuchado, el leído, no recuerdo bien, pero se dice que estuvieron varias horas abrazados, Santa Teresa de Ávila con su padre cuando se fue al convento. No puedo dar la referencia exacta, pero supongamos que no fueron varias horas, pero fueron mucho tiempo. Lo que voy es que el corazón humano es humano. Y obviamente a estas cosas cuestan. Y les costó a Jesús y a María separarse. Cuando se meditan los siete dolores de María, a mí me gusta, cuando lo hago solo, por supuesto, agregar un dolor más, un octavo dolor, una cosa súper personal y con ninguna autoridad, pero simplemente digo que no se nos pase este dolor de María en este misterio. Bueno, despedir a su hijo, dejarlo ir y ¿a qué? Se sabía muy bien que en definitiva era a la cruz. Pero por supuesto ella quiere compartir con su hijo la misión de redención. Ella es la anchilla del Señor, la esclava del Señor y lo será siempre. Y la voluntad de María también es firmísima como la de Jesús. Ya vamos a ver un poco más este tema en las bodas de Caná. Pero María no se queda atrás. El corazón le habrá dolido muchísimo, pero era la voluntad del Padre en el momento. Pero bueno, estar ahí y meterse en la historia, ¿cuánto para aprender, cuánto para contemplar del Dios hecho hombre y de la madre del Dios hecho hombre? Lo más perfecto que podemos contemplar en cuanto a actitudes y a todo lo que necesitamos para ser santos. Llegó la hora entonces de comenzar la salvación de los hombres. Llegó la hora de empezar el misterio del sacrificio. La redención se da por medio del sacrificio. Va a decir la carta a los hebreos, capítulo 9, versículo 22. Según la ley, casi todas las cosas han de ser purificadas con sangre y sin efusión de sangre no hay remisión de los pecados. Eso se nos tiene que clavar a fuego. Sin remisión de sangre no hay, sin efusión de sangre, perdón, no hay remisión de los pecados. ¿Por qué clavar a fuego? Porque ya sea para nuestra santificación, que hace falta sufrir, ya sea para ayudar a salvar a otros, el apostolado es cruz. Buscar, compartir con el Señor la divina misión de salvar las almas, donde brilla, va a decir San Maximiliano Colve, la gloria de Dios de manera máxima en la salvación de las almas, porque es lo que más Dios quiere. Bueno, es compartir la cruz de Jesús. Porque Él nos salvó por la sangre, derramó su sangre. No hay otra manera, no hay otro método. Sí, por supuesto, puede haber iniciativas pastorales, cosas. Bueno, esto que estamos haciendo también es una cosa que está dando de usar los medios que tenemos y en ese sentido los santos han tenido una creatividad que nos admira, digamos. Bueno, pero siempre hay que tener presente que detrás de todo lo que se pueda hacer tiene que haber la convicción de que hay que sufrir para redimir, hay que sufrir para salvar. Y el ejemplo, por supuesto, es el Señor. Así nos salvó Él, no hay otro camino. Ver entonces cómo el Señor emprende este primer viaje de ir a la cruz. En definitiva, es irse de su casa para terminar en la cruz. Por eso también podemos poner en boca del Señor aquello de Lucas 9, 51. Sucedió que como se iban cumpliendo los días de su asunción, esa asunción de su muerte y su elevación, Él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Lo dice un poco después Lucas, pero se aplica. Se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. En el texto griego, la frase exacta, la traducción literal es endureció su rostro en su decisión de ir a Jerusalén. Nos tiene que iluminar muchísimo a nosotros en cuanto a cómo encaramos el sacrificio, cómo encaramos eso que ya hemos visto probablemente que es la voluntad de Dios, cómo la enfrentamos, con qué voluntad, verlo al Señor. Verlo bien hombre al Señor, vigoroso. El Señor es Dios hecho hombre y como Dios no es ni varón ni mujer, porque Dios no es ni varón ni mujer. Dios es el Espíritu y el Espíritu no es varón ni mujer. Ahora, como hombre, es varón. Y verlo bien varón nos ayuda también, esa decisión, esa convicción, porque tenía la edad perfecta, porque tenía ese cuerpo para inmolar, ese darse totalmente en la plenitud de la edad. Enfrentar a todos y a todo y entregar su vida cuando fuera el momento, antes del momento de escobullirse o enamorarnos una y otra vez de la adorable persona del Señor. Y en este caso también ver en María Santísima, en lo femenino de María, pero la fuerza también, la fuerza de una madre que es capaz de entregar a su hijo. Sí, sí, lo entrega sobre todo en la cruz, pero ya aquí es el primer paso y un paso que les debe haber dolido, como digo, muchísimo a ambos. El segundo punto entonces, el bautismo propiamente del Señor, número 273. San Juan bautizó a Cristo nuestro Señor, dice San Ignacio, y queriéndose excusar, reputándose indigno de bautizarlo, le dice a Cristo, haz esto por el presente, porque así es menester que cumplamos toda justicia. Bueno, y aquí tenemos que detenernos en lo que es un acto de nuestro Señor que nos tiene que clavar en nosotros también, además decíamos el sacrificio, la idea de la humildad, de lo necesario que es la humildad, lo hemos dicho varias veces. Es su primer acto de vida pública, propiamente, sí, tuvo una pequeña aparición el Señor allá en el templo con sus 12 años, pero el primer acto de vida pública, así manifiesto, si se quiere, y ya con edad adulta, es este. Podría haber empezado de otra manera, ¿no? ¿Y cómo empieza? Empieza mostrándose como un pecador. Él vino a salvar los pecados, vino a hacerse cargo de nuestros pecados, no tiene problema de pasar como tal, pero pongámonos en escena, ¿no? Pongámonos ahí con el Señor haciendo... Porque, claro, como saben, San Juan Bautista predicaba un bautismo de conversión, y bastante duro su prédica de que se conviertan, y la gente incluso manifestaban, se manifestaban públicamente pecadores, y Jesús uno más ahí, como si fuera para la fila de la confesión, algo por el estilo, digo, ¿no? Ver la humildad de Jesús, así quiere aparecer Él. Y por eso entonces también nos... Podemos ver cómo San Juan Bautista, claro, le llama la atención cómo lo va a bautizar él al Señor. Y el Señor entonces le dice esa frase, que hay que cumplir toda justicia, ¿no? La justicia es una virtud importantísima, es dar a cada uno lo que se merece. A Dios lo que se merece, como Dios, y a los hermanos. Por eso un hombre justo, como es José en la Sagrada Escritura, significa que era santo, porque justo es santo, porque cumple todo, le da a cada uno lo que le debe dar. Principalmente a Dios, por ser Dios, le da lo que se merece como tal. Es decir, el amor, la reverencia, el honor, la gloria. Bueno, obviamente, ¿cómo se abismaría Juan? Podemos entrar en el corazón de Juan ante ese misterio que él tiene que bautizar. Él estaba preparando la venida de Jesús. Lo sabía, la aparición del Señor, pero nunca pensó que el Señor iba a pedirle bautizarlo. Y ante la palabra de Jesús, por supuesto, se abismaría en el misterio y entendería que el mundo habría de ser salvado por la humildad. Que, uniéndolo con lo que decíamos recién, la humildad es sacrificio, sin duda. Monseñor Fulton Sheen, estando allí en el Jordán, tuvo este pensamiento que después lo dejó escrito. Yo me senté para meditar las palabras que Juan, el bautista, dijo de aquel a quien bautizó. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Allí reside el secreto del mensaje cristiano. A medida que nuestro ego baja, la divinidad hace morada en nosotros. Nada puede ser ocupado por dos objetos al mismo tiempo. Disminuirse es estar menos y menos ocupado de uno mismo. Aquel día fue quizás más que en cualquier otro. El día en que aprendí que la humildad no es algo que se cultiva directamente. De esta manera uno se sentiría orgulloso de su humildad. Es un producto derivado, es un subproducto. Cuanto más Cristo hay en el alma, menos yo la hunde hacia abajo. Entonces sí, la humildad de San Juan Bautista también podemos tomar aquí ejemplo, pero sobre todo detenernos en la humildad de Jesús. De aparecer como un pecador más. Estar ahí presente, verlo como uno más. Y por supuesto siempre, en toda la contemplación, en la meditación, en las complicaciones de sentido, como lo hagan, reflectir en uno mismo. Y así van a ver las veces que uno tiene que humillarse. Digo entre comillas porque a veces son tan pequeñas las humillaciones que nos cuestan comparado con esta humillación del Señor. Ver a la Señora ahí con esa serenidad más humilde a la vista que todos los demás. Ahí que sí eran pecadores, bajando la cabeza quizás cuando San Juan nombraba pecados, como si lo hubiera cometido alguno. Quería hacerse cargo de nuestros pecados. También podemos ver el momento mismo del bautismo. El agua que corre por el cuerpo del Señor. Quizás algún pensamiento de la sangre que después derramará, que correría en su cuerpo. El bautismo este, la figura del bautismo de sangre que iba a tener el Señor, porque así nos salvaría. También la alegría de Jesús en cuanto que estaba inaugurando el bautismo nuestro. Y en este sentido, cuánto también para pensar, no, Jesús en ese momento santifica todas las aguas. No es que las aguas lo santifican a Él, al contrario, por supuesto. Y ahí inaugura nuestro bautismo, la grandeza de lo que es el bautismo. No llegamos a entender nosotros. Una vez, en el primer ejercicio de mes que realizamos siendo novicios, un sacerdote nos predicaba, claro, íbamos ya como 15, 16 días, y bueno, muchas horas de oración y algunas penitencias, como ya hemos explicado, que se pueden hacer. Y claro, uno se sentía como un héroe, si se quiere. Y con mucho sentido común nos predicaba de que lo único que estábamos haciendo era tratar de cumplir con lo que habíamos prometido en el bautismo, como en definitiva lo prometieron nuestros padres y padrinos por medio nuestro. Pero es algo que nosotros queremos, obviamente, queremos el bautismo y lo hemos afirmado cada vez que nos hemos confesado, cada vez que hemos decidido amar a Dios. Las exigencias del bautismo, la grandeza que tiene el bautismo, la dignidad del bautizado, cuánto para pensar, cuánto... Ya en tiempo de los santos padres, va a decir San Juan Pablo II, era costumbre afirmar, cristianus alter Christus. El cristiano es otro Cristo, queriendo con esto resaltar la dignidad del bautizado y su vocación en Cristo a la santidad. Y hablando también de esta llamada a la santidad, va a decir San Juan Pablo II, poner la programación pastoral bajo el signo de la santidad, la Nuevo Milenio Neunte, donde el Santo Padre hace como un programa del Nuevo Milenio que estaba comenzando. Dice entonces, poner la programación pastoral bajo el signo de la santidad es una opción llena de consecuencias. Significa expresar la convicción de que, si el bautismo es una verdadera entrada en la santidad de Dios por medio de la inserción en Cristo y la inhabitación de su Espíritu, sería un contrasentido contentarse con una vida mediocre, vivida según una ética minimalista de lo mínimo, hacer lo mínimo y una religiosidad superficial. Preguntar a un catecúmeno, ¿quieres recibir el bautismo? Significa al mismo tiempo preguntarle, ¿quieres ser santo? Significa ponerle en el camino del sermón de la montaña, ser perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial. Pierre Giorgio Frassati, un joven que murió a los 24 años, es beato, italiano, escribía, hay que agarrarse con fuerza de la fe, ¿qué sería sin ella toda nuestra vida? Nada, pasaría inútilmente. La fe que me dio el bautismo, me dice con voz segura, solo no harás nada, pero si tienes a Dios por centro de todos tus actos, llegarás hasta el final. Solo no harás nada, pero con Dios podemos todos. Pero ¿quién lo dice a eso? La fe que recibí en el bautismo. Es bueno saber qué día hemos sido bautizados, acordarnos de eso, como festejarlo como un cumpleaños, nomás todavía se quiere valorar el bautismo. Acá en Europa se puede ver mucho, justo hoy pasábamos al lado de una iglesia con un baptisterio, ese lugar que se hacía antes, al lado de la iglesia, por ejemplo en Pisa, la foto que están viendo, la desconocida de la torre de Pisa, pero al lado de la torre de Pisa está este baptisterio, es una cosa impresionante. Eran lugares para destacar, justamente por la construcción, lo que estaba pasando espiritualmente, por lo que la belleza que uno ve ahí es reflejada, la belleza de lo espiritual que no se ve a los ojos. Son unas cosas magníficas estos baptisterios, del tiempo donde había más fe, bueno, pero nosotros valoremos lo que es el bautismo en nuestra vida, bautizar a los hijos, no antes que se puedan, después de haber nacido, darle importancia a ese sacramento que abre la puerta a todos los demás sacramentos y que nos hace hijos de Dios, el heredero del cielo, etc. El punto tercero, entonces, es la manifestación del Padre y del Espíritu Santo. Dice San Ignacio, vino el Espíritu Santo y la voz del Padre desde el cielo, afirmando, este es mi Hijo amado, del cual estoy muy satisfecho. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Mirá, el texto de Mateo. Y aquí también podemos meditar varias cosas, contemplar, bueno, ver ahí la hermosura de la manifestación, de la Trinidad. Nuestra fe es trinitaria, Dios uno y trino. El Espíritu Santo, nuestra devoción al Espíritu Santo y el Padre, y esas palabras, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Como también se da en la vida del Señor, eso que, como esa compensación, si se quiere, de la humildad. O sea, Jesús se abaja y el Padre lo eleva. Nace en un pesebre, vienen los ángeles a cantar, ya lo hemos dicho, y la máxima humildad de la cruz viene la resurrección. Como el Padre, entonces, hace esa manifestación y dice claramente que su Hijo, el quien se complace, bueno, todo lo que implica buscar nosotros, digo, pueden detenerse allí y quedarse y extasiarse en ese misterio, lo que habrá sido, ¿no? Y que nos ayude esto a crecer en la fe de nuestro Señor, Dios y hombre. Por otro lado, nosotros también ver cómo tenemos que buscar la complacencia del Padre, es decir, vivir de cara al Padre, para ser agradables al Padre, no a los hombres, como Jesús. Y en este sentido, uniendo con lo que decíamos recién, lo primero que nos hace agradable al Padre es el bautismo. Entonces, el bautismo nos configura con Cristo, nosotros somos consabidos en pecado y necesitamos entonces de revestirnos de Cristo para poder ser otros Cristos y que el Padre, viéndonos, lo vea a Él, lo vea a Él en nosotros, ¿no? No es esa manera luterana de que somos tan malos que lo único que hace el bautismo y los sacramentos es taparnos. Dios no nos vea a nosotros, lo vea a Cristo. No, no. Cristo nos justifica, nos hace hijos en Él, hijos en el Hijo, lo que es la vida de gracia. Pero, digo, vivir una vida así de complacencia, o sea, buscando la complacencia del Padre, que el Padre esté contento con lo que hago, que mi Padre del Cielo esté feliz. puede ayudarnos muchísimo entonces en este sentido y sacando todas las consecuencias que puede haber de este misterio, de esta humillación de Cristo, de esta elevación del Padre, el bautismo entonces del Señor, que sea fuente de mucha inspiración como todos los misterios de la vida de Jesús. Yo quiero terminar, por supuesto, siempre terminamos con un coloquio y el coloquio puede ser según subiecta materia, va a decir San Ignacio, según hayan ido considerando, coloquio con el Padre, con el Espíritu Santo, con Jesús, con María Santísima. Bien, yo quiero leer aquí un texto, una oración que hace San Agustín a Jesucristo, hermosísima, por cierto, para que nos ayude a ir viendo a lo que apuntamos, ante quién estamos y qué queremos que suceda en nuestro corazón con estos misterios. Termino con una oración que hace San Agustín a nuestro Señor Jesucristo que nos puede ayudar a entender cómo vivían este misterio los santos y entonces hacia dónde estamos apuntando, cuánto queremos que sea Cristo para nosotros, cuánto nos falta, pero un cuánto nos falta no con un dejo de tristeza que nos deprima y nos deje sin fuerza, al contrario, cuánto nos falta con un gran deseo de recuperar, como venimos San Agustín a decir aquí el tiempo y dar todos los pasos que haga falta para llegar a conocer y amar más este sacratísimo corazón. Dice así San Agustín, tú eres Cristo, Padre mío Santo, Dios mío piadoso, Rey mío grande, Pastor mío bueno, Maestro mío único, Auxiliador mío óptimo, Amado mío hermosísimo, Vivo pan mío, Sacerdote mío eterno, Guía mío hacia la patria, Luz mía verdadera, Dulzura mía santa, Vía mía recta, Sabiduría mía preclara, Simplicidad mía pura, Concordia mía pacífica, Custodia mía toda, Porción mía buena, Salvación mía, Sempiterna. Oh Cristo Jesús, Amable Jesús, ¿Por qué amé y deseé algo En toda mi vida Fuera de ti? Jesús mío, ¿Dónde estaba yo Cuando con la mente No estaba contigo? Ya desde ahora Deseos todos míos Inflamaos y desbordaos En el Señor Jesús, Corred cuanto hasta ahora Tardasteis, Daos prisa, ¿A dónde vais? Buscad a quien buscáis. Jesús, Sea anatematizado Quien no te ama, Quien no te ama Se llene de amargura. Oh dulce Jesús, Que yo te ame, En ti se deleite, En ti se admire Todo buen corazón Preparado para vuestra gloria. Dios de mi corazón Y porción mía, Cristo Jesús, Desfallezca en lo más íntimo Mi corazón Y seas tú Quien vivas en mí Y arda en mi espíritu La brasa viva de tu amor Y crezca hasta ser fuego perfecto Arda perennemente En las aras de mi corazón Hierba en mis médulas Incendie las entañas de mi alma En el día de mi consumación Sea hallado yo Consumado junto a ti Amén Esta oración Está puesta en latín En el libro Tratado de la verdadera devoción A María Santísima De San Luis María Y va a decir Después de ponerla en latín Yo estoy leyendo la nota al pie Dice así San Luis María He querido poner en latín Esta admirable oración De San Agustín A fin de que las personas Que entienden el latín La digan todos los días Para pedir El amor de Jesús Que buscamos Por la Divina María Más allá del latín Digo Eso Rezarla todos los días Para encontrar el amor Hallar el amor Unirnos al amor de Jesús Por medio De la Divina María Como la llama él Como va a decir Santo Tomás La obra más divina Que Dios podía haber hecho Es María No hay nada más perfecto Que pueda haber salido De las manos del Señor De Dios Que María Por eso No hay nada más Que nos puede ayudar más A llegar a Jesús Que su Santísima Madre A ella nos encomendamos Y a ella le pedimos La gracia De seguir con firmeza De no bajar la guardia De ponerle muchas ganas A estos días Porque son días de elecciones De reforma de vida Día de concretizar Todos los otros días De oración Para que los frutos No queden No se volatilicen Sino que me ayuden Que me queden escritos Que queden Ya vamos a ver cómo Y demás Pero ir forjando ese espíritu De concretizar La voluntad del Señor Para su mayor honra y gloria Y el mayor bien De nuestras almas Y de todas aquellas almas Que el Señor va a encomendarnos Con nuestra conversión Ave María Purísima Sin pecado Concedida Gracias por ver el video